¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Cuál? A ver, espérate ¿Están ríen ellos? ¿Por qué va a venir esta la dinámica? ¿Ha visto la nueva cámara esta ahí? Ah, loco ¿Dos mil soles, man? ¿Dónde viene? ¿Viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Está regular, ah? Con los cuatro estás fácil ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Te apagó el verde? ¿Te apagó el verde? Sí, te apagó Ahí Pervertido ¿No? ¿Cómo era esto? Me acuerdo Vichicolor Black ¿Black por qué? ¿Color negro, pues? ¿De fondo? ¿De fondo y texto blanco? ¿De fondo? Eh... ¿Nero? 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 ¿Nero y texto blanco? ¿Pues salió al revés? ¿Pues salió al revés? ¿Pues salió al revés? ¿Pues salió al revés? A ver... Yo veo todo negro Hoy tengo vardas ¿Pues salió al revés? ¿Pues salió al revés? ¿La revés? Me activé Cuídalo a...